El pasado 18 de marzo de 2014, Cultura del Agua de la Junta Municipal de Agua y Sanamiento de Chihuahua visitó la escuela primaria Insurgentes, como parte del programa permanente de visitas a las instituciones académicas de la entidad. La escuela se encuentra en la colonia Infonavit Nacional, y en fechas recientes ha cosechado una gran cantidad de logros debido al buen desempeño académico y extracurricular de sus estudiantes, así como del cuadro docente que presta sus servicios a esta institución. En el año 2012, una de nuestras niñas de sexto grado fue el primer lugar en la Universidad de Conocimiento, razón por la cual visitamos al presidente de la República debido a ese primer lugar. Ahora este año, nuestra niña Nubezoema, carrera de tercer grado, saca el primer lugar a nivel estado en una pintura que convoca a que una azteca sobre la selva lacandona. La niña se hace merecedora a un viaje a la selva lacandona acompañada por sus padres, por su mamá y por su papá. Al realizar la visita, el personal de Cultura del Agua atendió a los 338 alumnos de esta escuela para que aprendieran sobre la importancia de cuidar el vital líquido. Además de realizar algunas dinámicas, la atracción principal fue la presencia de la mascota de la Junta de Aguas, Gonti, la gotita de agua, que saludó a los niños y les llevó regalos a todos. Así se llevó a cabo la visita a la Escuela Primaria Insurgentes, por parte de la Junta Municipal de Agua y Cenamiento de Chihuahua. El programa visita dos escuelas por semana, así que espéranos pronto.